Eso de ponche en medio, eso de polvo, ay cotorrita Vamos a bailar al tema que nos dice Cumbia loca Vámonos a bailar una cumbia que está re loca, loca, loca Así como la hermana de Charlie que está bien loca Vamos a buscar pareja, pareja, pareja Llegó la cumbia tóxica Póngala de nuevo para que todo mundo más busque pareja Para solecitos que busquen su nueva pareja Ay güera Lo que tenía que ver mis ojos Oírenlo Llegó la cumbia tóxica Graviesos 25 aniversarios Para todos los músicos del mundo Pacholi y su gran amor me sueles Y adoran los remedios Sabatías como goyotas Como dice César Juárez con tu luz Lucha y admiración Hoy eres el más perrón de talento El gol del momento Raza loca Panchitos Escuadrón Hijo del quinto patio Presente Toda la familia Desde San Mateos con goyotas Siempre con mandasma Necesitas una morra nomás Se abra la rueda Y de aquí ni de allá Chavacos Raptor Raptor Nada más Juancho Torres Güero Caribalito Rollas Vaca Smiley Santa María Coronango La fortaleza Perria KTP Yessi Maldines Malditos Fantásticos Chicas S.A. Sonido Que bailen La cámara De mis Servatos T-T-T-T-T-T-T Con el barrio De San Antonio Con el Pelón Marcos Chivi Cachorro Chivo Temerarios Randón Barrio PBC La sala Cinco Canalito Dieciocho Chicos Congas San Antonio Mi Huacán Gracias Soy lo que soy Será lo que seré Escuadrón Escuadrón Raza Loca Siempre Representaré Chamangos De Sananás 666 Mele Yoba Gandhi Nacho Águila Bochy Chamo Pocillo Chicle Bandera Venga Venga Para gozar Qué buena Que está La rumba El famoso Chino Carpinería De sabor Necesitas Una morra Nomás Los chicos De la 12 Altipanapa Sonido Mangana Sonido Rarotonga 31 de diciembre Las andas Hermosas De Anita Dicky Jenny Y el amigo Ro-Ro-Ro-Rover Llegó La Mera Leche Brooklyn Ricton Beach Raza Locas Panchitos Escuadrones Sparky Maxo Deto Rabia Neko Trixes Surgo Renatón Charly Chango Yes Chicas Winner Bebé Camila Fabi Cacalote P Sonecito Caleña Si los chicos Mariana La reina Del tatuaje La hermosa Solrich Solrich Su comad En la cotorra Música